En este módulo vamos a hablar sobre la relación de ayuda en el voluntariado con menores. Con respecto a los derechos de la infancia, pues bien, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1987 por la ONU. Esta convención reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y propietarios de sus propios derechos. Recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los menores y las obligaciones y responsabilidades de los agentes sociales. Además, es interesante añadir que esta convención fue aceptada por todos los países a excepción de Somalia y los Estados Unidos. La Unión Europea entiende por exclusión social el relegar a algunas personas al margen de la sociedad e impedirles participar plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades educativas o por motivos de discriminación, alejándolas de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades de las comunidades. Existen múltiples factores que empujan a las personas fuera de la sociedad. Entre ellos encontramos factores que pueden derivar en casos graves en los que el niño o la niña se vea abocado en una situación de calle. Como consecuencia de una situación problemática, el niño también puede sufrir otra situación problemática y que se deriven en otras. Y además estas situaciones pueden ser traumáticas, provocando un alto sufrimiento psicológico en el menor. En estos factores de riesgo, pues está el entorno, los grupos de iguales, las relaciones personales, relaciones en la escuela o si tiempo libre y las relaciones familiares.